¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Gladys, por los que no me conocen, y subí de nuevo todas las semanitas. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz porque estoy aquí para contarles, mostrarles un poquito de eso que me han venido pidiendo mucho y es mostrarles todos mis premios de Betterwear. Para quienes no me conocen, yo soy distribuidora Betterwear en Chihuahua, Sonora, pero atiendo a todo el país. Si te interesa ser distribuidor, podemos estar en todo el país en el mismo equipo. Y pues nada, hoy quiero contarte lo maravilloso que es esta empresa para mí, porque de verdad lo es y porque de verdad creo en el eslogan de Betterwear te cambia la vida. Te cuento, cuando yo me mudé a esta casa, tiene muy poco, no tiene ni el año, tiene apenas unos 7 meses más o menos. Mi esposo, mi bebé y yo no teníamos nada. O sea, teníamos lo que es la cama, una pantalla, una cajonera y un mueble para la cocina. Hasta ahí. No teníamos estufa, no teníamos refri, no teníamos cosas tan básicas como eso, pero teníamos las ganas, teníamos este trabajo y teníamos los puntos que habíamos estado trabajando por mucho tiempo. Betterwear nos da puntos cuando somos asociados o distribuidores, pero cuando eres distribuidora es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido canjear o cambiar premios grandes. ¿A qué me refiero con premios grandes? Pueden ser recámaras, cocinas, lo que tú quieras para molar tu casa. Entonces, partiendo de aquí, te cuento que realmente fue muy difícil para nosotros mudarnos aquí a la casa y no tener estas cosas tan básicas, pero sabíamos que podíamos hacerlo con Better totalmente gratis. O sea, los premios no cuestan nada, solamente pagas un flete, pero la verdad no estás pagando por el premio, estás pagando para que te lo traigan a tu domicilio y nada más. Entonces, cuando nos mudamos yo había estado guardando mis puntos que había estado juntando como distribuidora apenas mis primeros meses y lo primerito que pedimos porque de verdad nos surgía era el refrigerador. Entonces pedimos el refrigerador y de verdad la emoción fue tanta porque teníamos un mes comiendo fuera, desayuno, comida y cena. O sea, era un gastazo. Además, terminamos hartos de la comida chatarra. O sea, al principio sí puede ser rico, pero ya después de un mes quieres algo del refri, algo así rico en tu casa y no teníamos como. Pero bueno, pedimos el refri, fui juntando más puntos y lo siguiente que yo quería, por mí hubiera sido lo primero, pero yo sabía que el refri, el refrigerador, urgía muchísimo más que la sala. Entonces lo siguiente que pedimos fue la sala. Es una sala hermosa. Es súper bonita y es súper grande. O sea, yo no me lo imaginaba tan grande. Es de estas esquineras. Es gris con tonos blancos y azulitos. Está súper bonita, en serio. Y lo padre es que se hace como cama. Lo puedes hacer como juntar los dos sillones o puedes tener visitas y te sirve para dos personas. De hecho, nosotros ya la usamos con familia y vinieron, se quedaron aquí en la casa y usamos esos sillones perfecto como cama. Entonces, sí nos ha servido muchísimo. Lo siguiente que pedimos fue la estufa. Y realmente la estufa también nos vino a cambiar muchísimo. Puede sonar loco o como que hay exageras, pero no. Cuando vienes de abajo y realmente no tienes nada, valoras muchísimo todo esto. Yo valoro muchísimo todo lo que había terminado porque realmente es mucho. O sea, nosotros veníamos de estar rentando en otra casa que estaba amueblada, se puede decir semi-amueblada, pero igual no teníamos estufa ya. Entonces, usábamos una parrillita eléctrica, la cual también fue... Al principio me la pregunto mi mamá, la que ella tenía usada, pero no le servía un quemador. Entonces, tuve que pedir una de better también, una parrillita eléctrica, que es otro canje. Más chico, pero es otro canje. Que también pedí lo que juntaba para una estufa que pide mucho más puntos. Entonces, cuando ya pude tener la estufa, en serio, estábamos súper emocionados. Queríamos cocinar todo, queríamos estar viendo la estufa ahí pegados. Y sobre todo porque estuvimos batallando, no batallando, pero pues sí te restringes más en hacer comidas cuando tienes una parrillita eléctrica porque no tienes espacio, no tienes quemadores. Y no tienes tanto tiempo, pues a veces porque la parrilla es más lenta. Entonces, cuando llegó la estufa, ¡wow! Súper emocionados, la instalamos de volada. Y bueno, ahí la tengo, ¿no? Otra cosa que, ahora que me acuerdo, llegó junto con el refri, fue la cocina. La cocina, la cocineta. Esa la tengo puesta, todavía no se los muestro porque está en proceso, pero ya la tengo, o sea, la tengo puesta, pero faltan muebles porque la cocina de esta casa es más grande, da más vueltas. O sea, la cocineta está completa, pero la forma en la que está la casa me hace que divida los muebles y hay espacios como sin mueble, aparentemente, como si faltara algo. No falta nada, pero es lo mismo que les digo, la forma en la que está la casa. Entonces, sí, también nos sacó muchísimo de apuro porque tenía los platos arraigados por todos lados. O sea, no teníamos ni lavatrastes, o sea, en serio, o sea, lavábamos los platos en el baño que es el lugar más cerquita porque salir al lavadero era más lejitos. Entonces, en el baño lavábamos los dos, tres que teníamos y ya después empezamos a usar puro desechable. Pero, en serio, les digo que cuando te acuerdas de estas cosas, valoras muchísimo porque no teníamos eso. Y otra cosa que me encantó pedir fue el mini split. El mini split es otro premio que me encanta y que agradezco muchísimo a Dios haberlo podido pedir porque teníamos un mini split que tuvimos que comprar cuando recién llegamos a la casa porque iba a tardar en llegar si pedíamos uno de Vetter. Los premios tardan aproximadamente un mes, los grandes. Y entonces, en la sala, sala cocina, no había aire acondicionado y estábamos en Sonora. En Sonora yo vivo, y ustedes saben que un calorón, en esos tiempos era como julio, agosto más o menos. Entonces, ya se imaginarán el calorón y nosotros sin mini split, sin aire allí. En serio, era un suplicio cocinar ahí, un suplicio estar en la sala porque, o sea, por más que quisieras, es inhumano estar en ese calorón, ¿saben? Y cuando llegó fue como que... No queríamos salir de allí. Es súper a gusto estar en tu recámara y estar con mini split, con aire acondicionado. Bajar a cocinar, bajar a ver la tele, lo que tú quieras. Y saber que estás refrigerada también fue como que... ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, Vetter! Otro de los premios que me encantó y que nos sirvió muchísimo también es la alacena. Es una alacena súper bonita que urgía porque realmente teníamos todo, de hecho, teníamos en el cervicarrito todas las despensas, todo el arroz, todas las latas, todo eso. Y ahí he hecho bola porque, o sea, pues sí podíamos acomodarlo, pero no cabía la despensa realmente. Teníamos en el cervicarrito, de hecho, de Vetter también. Y cuando ya llegó la alacena, súper bonita, doble fondo. En serio, esa alacena se la recomiendo, está preciosa y le cabe muchísimo. O sea, tú la ves chaparrita, chiquita, porque está bajita, pero le cabe muchísimo porque tiene doble fondo, tiene las puertitas para los lados. Es una belleza, esa alacena. Y otra cosa que me encanta y que al día de hoy, se los juro que yo veo ese regalo, ese premio, y me encanta. O sea, me quedo así como que... ¡Ay, qué bonita está! El comedor Holanda, que le traía unas ganas a ese comedor. Está súper bonito. Me hubiera gustado pedir uno de seis sillas porque, pues sí, te ayuda más con las visitas y todo eso. Pero la casa está chica, entonces los cuartos son chicos. Y tenemos que adaptar todo como que a los espacios que tuviéramos. Por eso la sala es esquinera, para ahorrar espacio. Entonces el comedor preferimos pedirlo de cuatro. En serio, ese comedor está precioso. Yo soy la loca de que quiero ver mi comedor siempre limpio. Lo limpio así con su trapo húmedo y todo, la seco bien. Y me gusta poner su arreglito de flores en medio, que no haya nada. Se ve súper bonito así cuando está limpiecito. Las sillas súper lindas. Está súper macizo. O sea, a mí no me gustan casi los comedores que tienen como en medio una pata porque luego como que se tambalean, no son tan firmes. Y por eso escogí ese porque tienen las patas así como que a las orillas de los normalitos. En serio, está súper resistente y está divino. Otro de mis canjes, bueno, que es premio también de mi mamá distribuidora. Nosotros trabajamos, a veces tú nos hacen dinámicas o así como yo les hago mis equipos. Ella también a veces nos hace. Entonces esa me la gané con ella. Es muy bufetera que está súper bonita. En serio, allí luce muchísimo. Así pongas un adornito, un florerito o algo. Está súper bonita. Esa la tengo en la sala. Y cuando te tienes una bufetera, te quita un espacio vacío o hace que un espacio no se vea ahí solito porque luce muchísimo. Esas puedes guardar adentro, en los cajocitos, cosas. Pero arriba no me gusta que vaya nada. De hecho, esa es la idea de las bufeteras. A veces ponen televisiones. De hecho, yo ahorita tengo una televisión chiquita. Pero la idea es nada más poner como un arreglito, un florerito. Tengo el set de cobelas también súper bonito allí. Y la idea es que ya no haya nada más porque arriba quiero poner una pantalla que también quiero adiveter con el favor de Dios. Estamos trabajando por ella. Prontito. Entonces ahí va quedando ya la sala. Es que a Dios me gusta muchísimo como está quedando. Otra de mis canjes ya más recientes es esta sofá cama en el que estoy sentadita y acostadita ahorita. Está súper cómodo, súper bonito. Además, yo le trae muchas ganas para este cuarto que es como mi cuarto de estudio. Grabación, de mi oficina, donde tengo básicamente todo. Entonces le trae muchas ganas también porque pues sirve para las visitas. Y la verdad es que está súper cómodo. Me encanta. Este tengo poquito. Tengo apenas como un mes. Y lo disfruto muchísimo. Se hace cama, se hace sofá. Y ya como lo tengo sofá. Como que me relajo aquí en la mañana o en la tarde cuando vengo y me tomo un cafecito o grabo algo. O hago algo. Entonces me encanta. Lo otro que tengo es el sofá. No, el sofá no ya. El escritorio que tengo enfrente. Está súper bonito. También es como ahorrador de espacio porque es angosto. Esto no es tan bultoso como otros escritorios. Y la verdad es que me encanta. Es de los nuevos premios de este catálogo de oportunidades. Y es súper bonito. Igual me cayó como anillo al dedo por el espacio. Por lo que les digo que las recámaras son pequeñas y todo eso. Entonces a mí la verdad me encanta. Y siempre tener como que tu espacio de trabajo. De ese centrarte más. A mí me hace enfocarme más. Y me ilusiona. Me hace feliz tener mi espacio bonito allí. Con mi difusor y mis florecitas y mi laptop ahí. O sea, ahí me encanta. Y bueno, muchos otros premios más chicos. Como son cortinas. Tengo dos juegos de cortinas. De estas blackout. Lisas, cafecitas, oscuro. Que no dejen que pase el sol para nada. Tengo una en este cuarto. Y otro en la recámara. Tengo otro juego con mi mamá. También me gané con mi mamá de distribuidora. Una plancha de estas de vapor para la ropa. He pedido planchas de cabello. Secadoras. Juegos de ollas. Súper bonitas. Híjole. La parrilla eléctrica. Han sido demasiados premios. Y premios míos. Y que ya he regalado a mi equipo de asociados. Y a mi equipo de distribuidores. Entonces realmente han sido muchísimos premios. Y es que les puedo decir que he cambiado. En solo un año que tengo de distribuidora. En serio. Para mí mi vida sí cambió. Porque yo trabajaba en un empleo de oficina. En donde estaba pues desde 7, 8, 7 y media de la mañana. Pónganle que me iba más o menos. Hasta las 4 o 5 de la tarde. Y hay empleos que todavía son más tarde. Entonces tenía un horario fijo. Tenía que estar ahí. Y me cambió totalmente. Porque ahora trabajo desde mi casa. Me va mucho mejor que antes. Cuido a mi bebé. Y solamente me tomó un año. Tener este negocio que va para arriba. Con el favor de Dios. Eso es lo padre de Veter. Que no es... Como es un negocio. No es un sueldo fijo. No es que vas a ganar siempre lo mismo. Siempre si tú le echas ganas. Va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Y lo que ganas ahorita. No va a ser lo que vas a estar ganando en un mes. O en 6 meses. Porque vas a estar haciendo crecer tu negocio. Entonces por eso de verdad te digo. Anímate a intentarlo. O sea no pierdes nada. Puedes ganar muchísimo. Y date 6 semanas. De verdad. Las 6 semanas de arranque de un distribuidor. Son las 6 semanas en las que puede darse cuenta. Que este es un verdadero negocio. Va a haber gente que te va a decir muchísimas cosas. Pero acuérdense que cada uno habla como le va en la feria. Yo te puedo decir que me encanta. Que gano muy bien. Que gano muchos premios. Pero también te puedo decir que le he echado muchísimas ganas. Y que no me he quedado quieta en un año con este negocio. Entonces escucha a las personas que tienen algo que aportarte. A quienes tienen algo positivo que inyectarte. Y no te rodees de personas que solamente te desgastan. Te drenan. Que te quitan esa energía. Y que no te aportan nada de luz. Entonces si a ti te interesa unirte a esta maravillosa empresa. Pedir más información sobre cómo ser distribuidora. Como te digo puedes estar desde cualquier parte del país. Y podemos hacer equipo. Yo te ayudo a hacer crecer este negocio. A que lo lleves tan lejos como tú quieras. Y de verdad te lo aseguro. Que si tú quieres salir adelante. Y tener un negocio desde tu casa. Lo puedes hacer. Que nadie te diga que no puedes. Tú puedes ganar más que donde estás ahorita. No eres feliz ahí. No lo hagas. Si eres feliz adelante. Y si quieres intentarlo. Hazlo como un hobby. Pero aquí depende de lo que tú quieras. De lo que tu mente quiera. Y de lo que sueñas. Yo te puedo decir que yo sueño con tener libertad financiera. Libertad emocional. Libertad de tiempo. Libertad de hacer lo que yo quiero. Lo que me apasiona. Todos los días de mi vida. Y que además me genera dinero. Por aquí te dejo mi celular. Mi whatsapp. Mis redes sociales. Por si quieres seguirme. Por si quieres mandarme un whatsapp. O hacerme una llamadita. Cualquiera de las dos. Estoy para servirte. Y pues nada. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que lo que tú desees para mí. Que Dios te lo des. Artrip. Bye. Adiós. Bye. Gracias.